a los muchachos cuando esté listo está listo muchachos está listo usted me dice el guapando caliente que está en cajón revienten los guapando caliente se llama siete diólogos es de rancho de la zorgilia es el tremendo perico y dice que el que es perico donde quiera saca y el que es perico donde quieres ver es el perico de santona que es el 7 dioros así le saca la vuelta y levanta por la arena es el 7 dioros el perico está arriba el perico de trabajo de la monta pierna suelta a puro valor mexicano y señor y ahora mi copa caeré este viejo esto 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 siga remarcando es el 7 dioros perico arriba y se llama 7 y es el 7 dioros uno de los toros que sacaron mi copa caeré tierra viejo y y y y y y ¡Gracias!